La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, vinculó a proceso a cuatro personas que se dedicaban a robar en el metro. En un trabajo coordinado entre la Secretaria de Seguridad Pública, SSP, y la Procuraduría, fueron detenidas estas cuatro personas luego de haber robado teléfonos a pasajeros de las estaciones San Pedro de los Pinos, Hidalgo y Bellas Artes. Deslizamiento de tierra afecta casas y vehículo en Tlalpan Los imputados fueron llevados al reclusorio varonil Oriente, Norte y la mujer detenida al penal de Santa Marta a Catitla. De acuerdo con el Código Penal para la Ciudad de México, el delito de robo es castigado con hasta ocho años de cárcel. Explicó Gerardo Esquivel, titular de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada de la PGJCDMX. En otra conferencia de prensa, la Procuraduría de la Ciudad de México dio a conocer que la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre acusado de feminicidio, pero detenido por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. El imputado es acusado de haber matado a una mujer en su domicilio en la colonia Tlaxpana, en la delegación Miguel Hidalgo. Fue trasladado al reclusorio Norte, en donde llevará a su proceso, por ahora tiene prisión preventiva como medida cautelar. De encontrarse penalmente responsable del delito de feminicidio, el inculpado podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años en prisión, aseguró Gerardo Mejía Granados. En otra conferencia de prensa, Mireia Gómez, Fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo, informó que se buscará que un juez de control vincule a proceso a dos hombres acusados de comercializar narcóticos en la colonia Peralvillo, de la delegación Cuauhtémoc. Fiscalía retoma caso de bebé robado en Hospital de Ticomán, CDXS y los hombres resultan penalmente responsables del delito que les imputa, podrían alcanzar una sentencia de hasta seis años en prisión cada uno, explicó Mireia Gómez. Los imputados fueron detenidos en posesión de varias dosis de narcóticos, tres armas de fuego, cartuchos útiles y una motocicleta que resultó con reporte de robo con violencia, con información del Guadalupe Madrigal Map.